Espíritu de sal y agua, yo controlo la marea, me gusta vivir en calma, yo atrapo las olas, ellas se beben y se calma. No hay viento y levante que brujan mi alma, los devoro con sonrisas, son mis besos sal de agua. Hermosas son las brillas donde quiere que yo baño, óleo de plato en mis minas, mis dedos vacían las largas. Vuelan mis sedes de caritas, arrancando las marijanas, voy huyendo de las brisas y de la espuma envenenada. Mis ojos lloran marismas, mi ternura lleva a las, son mis manos la vaina de los puertos que le llaman cuando viene a visitarme la revuelta de mi hermano. En mi piel la serenidad se convierte en escamas, soy el silencio de la noche y la risa de la mañana. Yo soy la más serena, reina de paz y alma, cuando yo me pongo en pie, pongo la paz en el alma, y los barcos lo agradecen con la risa de sus ángeles. Yo soy la más serena, por el mundo rico fama, todos me quieren ver, todos conocen mi calma, y esta noche mi deber es no dejar a mi hermano que salga con la suya. Sé que busco una mosca, esta noche doy fe, con el viento estaleado, y en su furia puedo ver, como de un marinero, ella está enamorada. Yo soy la más devuelta, hermana de la cryptocurrency, hermana, 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 hermana e serema. Hermana de la mar serena, bulegría de agua no me yeazo de oras y sinfonía después misma. Yo, a los peces vuelvo bajareta, y a las barcos les confundoemaal BURECA. Yo soy la madre vuelta, la bruja de las monareas En mis volantes despiertan los sueños de la conciencia El amor del levante cuando sopla con estrecha Y me ocurre por demás una brisa, suave fe Por la mañana revuelvo la agua Por la noche revuelvo sus tierras Y doy vuelta sin parar hasta que mi furia se apuesta Yo no comparto la madre, los llevo soy la reina Y cuando cojo el comparto, mis ojos son las que niegan Cuando empiezo a cantar, mi hermana llora de pena Ella ayuda a salir, yo ayudo a que no muera Mis caderas en la luz amada, las vidas marinas la llevan ¿Qué garra lleva tu huevo? La niña que me recorrió el calor en la tuve Ella está buscando tu furia otra noche de duelo La noche en la boca se sale, vete desde el centro de tu piel Se nota un infierno de cara y despega de tus vientos A ti te mata la serenidad de no poder creer en mis pelos A ti te gusta matar, ¿qué te ha hecho el marinero? Me miró en la tempestad Yo lo duro feo, con un beso Me espuma la tuventa, siempre se lleva la tuve Me llevo a los que son de verdad Dime, que este no es el pego Ya le miraste a los ojos, ya le dejaste el miedo Ya le atendientaste el agua, deja mi suerte Dentro de mi entraña vivirá para los restos Soñeramos de arañas que en las olas se vengan A dormir, adornar de caracona, de pájaros de mar y de peces de cielo A vestir peces de florán y adornarán en tus cabellos Y en mi salto de mirar, para siempre, para ser Nunca has podido aguantar que un amor sea de sueño Un día que tu mano estropea su corazón Nunca has podido aguantar que sea más grande El amor de un nacimiento Y el amor de un maldito ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos